Un saludo para todos. Estamos transmitiendo desde la ciudad del Golfo del Guacanayabo, Manzanillo. Ciudad que amanece hoy con un cielo nublado, como ven a mis espaldas. Estamos aquí transmitiendo desde el malecón manzanillero. Y es que la ciudad ha amanecido, como bien les decía, con el cielo nublado. No se han reportado precipitaciones en ninguna de las áreas de la ciudad, pero se esperan, según los pronósticos, que durante algunas horas se estén deteriorando las condiciones del tiempo. Ayer, las autoridades, miembros del Consejo de Defensa Municipal y toda la coordinación del gobierno, los grupos de trabajo y los subgrupos, han estado desplegando una intensa labor para poder preparar el territorio ante los posibles embates del fenómeno meteorológico ELSA. Importante destacar la disciplina de la población. Como pueden ver, hemos estado grabando desde bien temprano y la población ha respetado las medidas de confinamiento en sus casas. En el territorio se han establecido 12 centros para proteger a las personas vulnerables, específicamente de las comunidades Caño Adentro, Las Novillas, Sitios Remate, y sobre todo también de la zona pesquera, la zona costera, que como pueden ver, aledaña al Golfo del Guacanayabo. A buen resguardo se han puesto las embarcaciones y otros recursos vitales de la economía. Es todo lo que tengo hasta el momento. Cobertura amplia del fenómeno meteorológico ELSA a través de las plataformas digitales de CNCTV Granma. Estamos en Facebook, en Twitter y en Telegram. Síganos. Muchas gracias.